Bienvenidos y bienvenidas a Melena Suelta. Mi nombre es Belén Montero y en el episodio del día de hoy tenemos por segunda ocasión a Silvia Buendía. Vean, junio es el mes que se celebra el orgullo por la diversidad y con Silvia hablamos acerca del matrimonio igualitario dentro del Ecuador que acaba de cumplir un año, también acerca de la historia de la comunidad LGTBI dentro del Ecuador y por qué el 28 de junio se celebra a nivel mundial el Día por el Orgullo a la Diversidad. Estos y muchísimos más temas hablamos con Silvia de una forma libre y divertida, pero sobre todo hablamos como me gusta a mí, a Melena Suelta. Hola Silvia. Hola Belén. Bienvenida a Melena Suelta, esta vez a nivel ya presencial, obviamente seguimos dentro de una casa. Con distancia. Con distancia, sí, ahí mi rodilla está aquí, pero. Ajá, pero presencial. Pero con distanciamiento social, es que las veces que yo ya necesitaba hacerlo así presencialmente porque yo ya esto de Zoom, o sea, es cool en cierta parte, pero es como que ya, ya. Y como que te agota un poco, ¿no? Te agota. Agota. Y sabes que a mí me gusta como que esto de sentir la energía de la otra persona, como que se siente. De acuerdo. Se siente mucho más chévere para mí. Somos seres sociales a la final y entonces siempre esto se siente mucho mejor. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy, o sea, estoy con mucho trabajo. Has visto que he llegado tardísimo, tengo diez mil entrevistas, cosas que hacer. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Estamos sobreviviendo bien. Sí, yo creo que también lo estamos haciendo bien poco a poco. Hay un montón de cosas que están pasando a nivel mundial, a nivel país. También. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a hablar acerca del matrimonio igualitario que hace casi ya un año en Ecuador se legalizó y este mes de junio justamente es el mes del orgullo. El mes del orgullo por la diversidad. Yo tengo una pregunta antes de empezar todo esto. Cuando se dice diversidad, ¿es todo tipo de diversidad? ¿Sexual, cultural, todo? ¿O específicamente en este caso estamos hablando de diversidad sexual? A ver, cuando hablamos de diversidad estamos hablando de todo tipo de diversidad. Ok. Por eso, cuando hablamos de este tema usamos la frase o el concepto de diversidad sexogenérica. Ah, ok. Sexogenérica. Para abarcar a lo que son orientaciones sexuales, identidades de género. Ok. Guau. Y bueno, justamente como estamos el mes de junio, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo. El Orgullo. Obviamente este año no va a haber marcha, pues por el tema de la pandemia, pero... Juiciosos. Juiciosos. Pero desde casa la gente está desde ya haciendo videos, haciéndose notar por distintas formas. Y eso está chévere. Melena Suelta es un espacio donde se visibilizan todo este tipo de... Bueno, no quiero decir cosas, pero ya, se entiende. Sí, se entiende. A Melena le gusta visibilizar. Entonces, ¿qué mejor persona para conversar de este tema? Que sabes también del tema legal. Vamos a hablar del tema legal. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y bueno, para empezar, el tema del matrimonio. Fue hace un año. ¿Cómo empezó esto? O sea, para mí, como yo dije una vez en el podcast que estábamos hablando, para mí esto es loquísimo de que en Ecuador haya pasado esto. Porque yo le tengo fe a mi país, sí, pero yo decía, faltarán años, quizás mis nietos lleguen a ver el matrimonio igualitario. ¿Qué pasaba hace un año? ¿Qué estaba pasando y qué pasó a partir de que se aceptó ya el acuerdo? Ya. A ver, a ver, Belén. Sí, estas conquistas históricas usualmente vienen de lejos y tienen su historia. El tema de la defensa de los derechos humanos LGBTI viene de muy lejos en el mundo y en el Ecuador también. Pero vamos a circunscribir una maja en el tema del matrimonio. Yo recuerdo allá por el año 2013, desde una organización de Guayaquil que se llama Diverso Ecuador. Beto Mata, activista duro en esa época, me dice a mí, oye, en Argentina aprobaron el matrimonio hace años. Y hay un periodista que estuvo absolutamente involucrado en este tema, que ha hecho una especie de manual de matrimonio civil igualitario en Argentina. ¿Cómo lo lograron? Contando toda la historia, las memorias, lo que pasó. Me parece excelente, qué pena que aquí no vendan el libro. Y yo, hoy vamos a tener que pedir el libro a Argentina. Y de repente le dice, hagamos algo mejor, pidámosle a Bruno Bimby, el periodista, activista, invitémoslos a dar charlas acá. Y que traiga su libro, y vendemos el libro, y hacemos talleres, y ¿qué te parece? Y le digo, fantástico, me parece increíble, déjame escribirle. Entonces, Beto Mata y su marido en esa época, bueno, actualmente también, pero en esa época era su novio, Maxi, le escriben. Y Bruno dice, ok, yo voy para el Ecuador. Es más, hagamos una serie de talleres en algunas ciudades, porque yo veo condiciones, por la constitución que tienen ustedes en el Ecuador, veo condiciones como para que ustedes consiguen el matrimonio, año 2013. Entonces, en mayo del 2013 lo traemos a Bruno Bimby, hacemos maravillosos talleres presenciales, charlas, y sobre todo un taller de cómo podemos hacer los activistas en el Ecuador para prepararnos para buscar este tema. Entonces, hicimos uno en Guayaquil, hicimos uno en Quito, invitamos a activistas de todos lados, a periodistas, a abogados, activistas por los derechos de las personas LGBTI, de Defensoría de los Derechos Humanos en general, compramos el libro, y en Quito, una activista llamada Pamela Troya me dice a mí, yo quiero hacerlo. Entonces le digo, Pamela, léete el libro, hay mucho... ¿Esto en qué año, perdón? Mayo del 2013. Ok. Mucho sacrificio. Esto es un tema tremendamente difícil, no es tan sencillo. Vas a exponer tu vida íntima, va a ser un poco, ay Dios mío, difícil hacerlo. Pero si tú estás dispuesta, yo te apoyo. Voy a ser tu abogada, voy a estar contigo, te voy a dar todo lo que tú necesitas en el tema del insumo y contenido jurídico. Sí, me dice, mi pareja y yo, mi novio y yo queremos hacerlo. Así que comenzamos a empezar. Y de repente fue un día al registro civil ella, con sus testigos. Me acuerdo que fueron Andrés Crespo, me acuerdo, Juanita Cordera, Erika Vélez. O sea, fue más o menos, wow. Fue un evento así, más o menos, mediático. Y el registro civil no sabía qué hacer, no sabía por dónde correr, dos mujeres, por qué, no sé qué. Entonces ella dijo, si ustedes no me casan, díganme por escrito, porque yo voy a interponer una acción judicial. Y así empezó. Y en agosto del año 2014, creo, ya teníamos todos los procesos judiciales adelantados y llegamos a la Corte Constitucional, para que la Corte nos diga por qué no nos podía casar a dos mujeres. Entonces, ha sido largo. En el camino hubo mucho apoyo. Fuimos cambiando las mentes, inclusive de los medios de comunicación y de los periodistas, y de la gente que hace opinión pública. Porque cuando nosotros empezamos en el 2013 aquí en el Ecuador, la gente casi se muere. No, nada que ver. De hecho, en el 2008, cuando sale la Constitución de Montecristi, muchos grupos antiderechos y los sectores más recalcitrantes, más conservadores decían, no se puede aprobar la unión de hechos porque esa es la puerta abierta para el matrimonio. ¿No? Y tenían razón. O sea, no estaban tan mal. Un poco eso pasó. Pero eso pasa también no solamente por el tema jurídico, sino también por el tema social. Entonces, pasaron ¿cuántos años? Cinco años hasta que la Corte Constitucional revise el tema en dos causas diferentes, porque eso es algo que a veces no se entiende. No fue un juez, fueron dos jueces que vieron dos temas diferentes. Un juez, Alí Lozada, determinó que hay dos artículos en las leyes ecuatorianas que son inconstitucionales. El artículo 81 del Código Civil que habla del matrimonio, y creo que es el 52 de la Ley de Registro de Datos e Identidad, que es la Ley de Registro Civil, que te habla que el matrimonio es de hombre y mujer y el tema de no sé qué. Entonces, él dijo, no, esto no se comparece con la Constitución, que habla del no discrimen. Y, en cambio, el otro juez constitucional, el juez Ramiro Ávila, le tocó preguntar, la pregunta era, ¿puede la opinión consultiva de Costa Rica, que habla sobre los derechos humanos de la diversidad sexogenérica, incidir en que la Constitución tiene que ser cambiada? ¿Se puede hablar de un matrimonio de personas que sean parejas y que sean homosexuales, sean parejas del mismo sexo? Entonces, ahí el juez, en otro mismo tema relativo al matrimonio, dice, sí, la opinión consultiva cabe, y ya fue utilizada en una anterior sentencia, caso Satia. Nuestra Constitución dice que estos instrumentos internacionales son parte de nuestra legislación, así que sí se puede. Entonces, dos sentencias distintas, que nacen de un mismo tema y que se publican un mismo día, que fue el día 12 de junio del año pasado, le dan paso al matrimonio igualitario en el Ecuador. ¡Guau! Así en corto y en simple, eso pasó. En corto. O sea, no sabía, mira, desde el 2013, yo que estaba haciendo en el 2013, ni enterada, obvio, pero qué chévere, qué chévere y sobre todo es bastante de darle y estar ahí y ahí. Exacto. Y lo hicieron de una forma estratégica, muy inteligente. Claro. Esto se conoce con el término de litigio estratégico. Es decir, tú haces una acción, tú tienes un argumento jurídico impecable, muy bien contenido, tienes que ser un abogado que sabe muy bien lo que estás haciendo en términos legales. Y bueno, blindas tu argumento jurídico y esperas que el juez o la jueza que lo escuche y lo lea le haga sentido, revise y no puedas hacer otra cosa que darte la razón. Ahora, no esperábamos que sea tan rápido, es verdad. Cuando nosotros empezamos esto, pensábamos que íbamos a demorarnos más o menos unos 10 años. Y se iba a instancias internacionales unos 15 años. No salió más rápido. Sí. Wow. Yo estaba en Argentina cuando me enteré y yo pensé que era una broma. No, una broma. Y cuando vi... Lo conseguimos en 5 años apenas. Cuando vi, wow. Dije, esto es un gran paso para Ecuador y es un cambio súper grande. Estoy súper orgullosa y te agradezco por formar parte del grupo de personas que hizo que esto sea posible. Ahora, otra cosa más chistosa todavía. Más chistosa. Pamela Troya, nosotros ponemos este recurso del año 2013 y llega al 2014 a la Corte Constitucional. Pero lo que hace que estos jueces comiencen a opinar y a resolver sobre el tema matrimonio ni siquiera es el caso de Pamela Troya. Son otros casos. Porque en los últimos dos años, otras organizaciones activistas, Pacta, por ejemplo, de grandes abogados que hacen al leticio estratégico durísimo y bien, pusieron otras acciones en diferentes partes del Ecuador. Yo me acuerdo que hace un par de años, ya un par de años, yo estaba en la Universidad de las Artes, estábamos montando con mi amigo Danilo Manzano y con Danilo Arzola, que es un gran artista del activismo. Como una exposición bien chévere. Y de repente Danilo me dice, Pacta acaba de conseguir que le acepten una acción de matrimonio igualitario en Cuenca. Y yo, ¿qué? Bueno, esas acciones que puso Pacta fueron las que hacen que dos jueces digan, bueno, vamos a resolver este tema y lo vamos a resolver ahora. Y tenemos que sacar una opinión de consenso. Entonces, Pamela da el primer paso, pero se fueron sumando. Y las organizaciones hicieron exactamente lo que te digo, blindar un argumento, construir un excelente caso y que llegue a la Corte, porque el año pasado no se habló del tema de Pamela, se habló de otros temas. Pero cuando se decide la sentencia, se deciden justamente con los argumentos que nosotros pusimos en el caso de Pamela y que también pusieron los otros chicos. O sea, construimos un discurso jurídico de derechos que llegó al éxito. ¡Guau! ¡Qué bacán! Oye, Silvia, yo tengo esta pregunta. En el Ecuador, el grupo LGTBI, ¿cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Es un solo grupo? ¿Hay bastantes agrupaciones? Yo no tengo ni idea. Solamente conozco un poco el tema feminista. Ajá, dale. Pero el tema del LGTBI, las agrupaciones, los grupos que, obviamente, supongo que son los grupos que tú también nombrabas, que se empezaron a unir en el camino, porque dijeron, bueno, yo también quiero, quiero apoyar, quiero establecer lo otro. ¿Y cómo nace en Ecuador la historia LGTBI? A ver, recordemos que en el Ecuador, hasta el año 1997, ser homosexual era delito. Sí, ¿no? Nosotros lo tenemos clarísimo. Correcto. Había un artículo del Código Penal, que era el 516, y había un inciso, que creo que era el inciso primero, que te decía que te podías ir hasta ocho años de cárcel si es que te encontraban en una relación consentida en tu casa. O sea, te podían abrir así un allanamiento, de estos que están tan de moda ahora, allanamiento, y encuentran a dos hombres en una relación sexual, por más que sea sin violencia, consentida y sean adultos, ese era un delito y podías irte preso hasta ocho años. A ver, yo, yo, espera. Ok. Ya, o sea, yo sé que la gente, la gente joven me escucha cuando yo doy esto, estas charlas en las universidades, no sé, pues, en algunos lugares así, en medios de comunicación, y comienza a temblarles el ojo. ¿Cómo puedes decir? Es que es loco, porque yo nací en el 94, y tres años después dejó de ser delito, o sea, ¿cómo definimos el delito en términos de leyes? El delito es una conducta que causa escándalo y daño a una sociedad y debe ser reprimida y no puede quedar en la impunidad para que la gente deje de hacerla o sea castigada por hacerla. Eso es un delito. O sea, estaba mal porque estaba... Porque causaba daño. Causaba daño. A las personas y a la sociedad. ¿Cómo causa daño que dos personas se quieran? Dime tú. O que tengan sexo. Si son adultos... Claro, con consentimiento. Y hay consentimiento y están en su casa. O sea, pero, pero, ¿hubo casos, por ejemplo, que la policía abría la puerta y...? No. No. Eso es lo más increíble. No existían casos en que un allanamiento, aquí se está cometiendo el crimen de la homosexualidad, abran la puerta. El crimen de la... Uy, Dios mío. Lo que se utilizaba, ojo, es que como había este artículo en el Código Penal, lo que sucedía es que te servía para que haya mucho abuso, discrimen. Ya. No te alquilen en un cuarto porque te veo raro, tienes el pelo muy largo, te detengo, te llevo a la cárcel. Te ves afeminado. Te ves afeminado, te meto palo. Y yo soy policía, soy un operador de justicia, soy una autoridad. Ok. Y eso sucedió en Guayaquil. Mira, aquí en Guayaquil les sucedió una cosa horrible, espantosa. Cuando se regresa a la democracia, en el año 79, veníamos de algunos años de haber tenido gobiernos militares, dictaduras militares. Durante la época de la dictadura, tú no podías hablar del tema de personas homosexuales porque eso era impensable. Todo el mundo estaba en su clóset bien guardadito. Se sabía quiénes eran en la intimidad de cada casa, de cada reunión social, de cada familia se conocía, pero era algo de lo que no se hablaba. Regresa la democracia. En el año 79 tenemos el primer presidente del regreso a la democracia que es Jaime Roldozo. Y aquí en Guayaquil nombran, se nombra a un intendente de policía que es un jovencito de unos 28, 29 años llamado Abdalá Bucarán. Lo primero que hace Abdalá Bucarán como intendente de policía es hacer una redada de personas de la calle que le parecían que tenían el pelo muy largo, hombres que tenían el pelo muy largo, que no caminaban como hombres y también trabajadoras sexuales de la calle, trabajadoras transexuales de la calle. Y las agarran en una redada policial y los obliga como castigo a caminar desde el cuartel modelo hasta el centro de Guayaquil, hasta la intendencia de policía, mientras la gente les tiraba botellas, les tiraba piedras, los escupía, les daba palazos, los ofendía, los insultaba. Eso pasó en agosto del año 79 en Guayaquil. Y lo llevó a cabo un intendente de policía llamado Abdalá Bucarán. O sea, parece Juego de Tronos. Sí. Ya, esa acción medieval sucedió en nuestra ciudad y sucedió en nuestro país. Y a nadie se le ocurrió decir, oye, qué mal, esto es criminal, estás violándole los derechos. Bueno, no, aplaudí, qué bien, porque son unos depravados. Ya. Entonces, después de eso... Silvia siempre dice que se me caiga todo. Ya. O sea, después de eso, bueno, ese intendente duró muy poco, hay que decirlo porque también era una persona tremendamente violenta y misógina. Y le dio por... ¿qué es lo que hizo? Una cosa terrible. Ay, ya, ya. En esa época vino una película de Bertolucci llamada La Luna, en la que se trataba de una relación incestuosa entre la madre y un hijo, pero que, o sea, no es que era pornográfica, se insinuaba, ¿no? Entonces, él decidió que esa película no podía pasar en el cine. Y era Bertolucci. Bertolucci no... Censuró esa película. También hacía que las mujeres que iban por la calle, época minifalda, años 80, el policía les hacía romper la falda y el Iván les caía más allá de la rodilla. A unas empleadas de la intendencia las obligó a trabajar en sostén. Les quitó la blusa porque dijo que eran unas descaradas por el escote o por la falda. Todos esos abusos él llevó a cabo y creo que por eso es que inmediatamente ya no se pudo más. El presidente dijo, te largas, eres un pobre y triste. Pero después él se lanzó para ser alcalde. Y fue una persona políticamente misógina, violenta, machista, homofóbica, mal. Y ese era el discurso político de esos tiempos. No cambió necesariamente cuando León Férez Cordero fue alcalde de Guayaquil. Reorganizó las finanzas públicas del municipio, puso orden un poco en la ciudad. Pero también lo que hizo fue, mira, este es mi malecón y por aquí tú, que eres raro, no vas a circular. Y nos prohibió a las personas LGBTI circular por parques, veredas, calles, malecones regenerados. Había un letrero, el malecón 2000, que estuvo creo que hasta el 2011. Se prohíbe el derecho de admisión. En Guayaquil. Y estamos hablando ya del año 2011. Año 2011, después de que la constitución del 2008 hablara de que no se puede discriminar a alguien ni por su identidad de género, ni por su orientación sexual. Ahora, te pregunto a ti, y les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden los activistas, o mejor dicho, olvídate de los activistas, ¿cómo pueden las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, transgénero, luchar por derechos humanos si hasta el año 97 esto era un delito? Claro. ¿Cómo puedes decir yo tengo derecho? Ah, tú tienes, ¿por qué? Por homosexual al tarro. No puedes. Entonces se va gestando muy poco a poco. Esta, primero, toma de conciencia. Y segunda, organización. Porque la lucha organizada en el año 97 la llevaron a cabo sobre todo asociaciones de mujeres trans, trabajadoras sexuales. Ah. Ellas recogen las firmas para llevarlas al Tribunal Constitucional de esa época y para que se baje por inconstitucional el artículo, el primer inciso del artículo 516. Entonces, de alguna manera empieza a gestarse allí. Personas sin estudios, personas sin mucha idea de cómo es la situación. Esto fue un estallido social. Esto fue un estallido social de, ¿sabes qué? No aguantamos más abuso. Y ya te digo, no porque entraran a hacer un allanamiento a la casa y vieran a una pareja en la cama. Es porque entraban, por ejemplo, a los bares. Sí. Tú sí sabes, no sé si tú sabes, ¿por qué el 28 de junio es el Día del Orgullo? No, justamente te iba a preguntar. El 28 de junio es el Día del Orgullo y nace de un estallido social. Ok. Como el que estamos viendo ahorita en Black Lives Matters. Igualito, pero en pequeña escala. Un día 28 de junio, una noche del 28 de junio, en Nueva York, en el Village, en el Greenwood Village de Nueva York, había un bar que se llamaba Stonewall. Era un pequeño bar de ambiente donde iban personas LGBTI. Y ese bar, de repente, un día, 28 de junio, entró a la policía a hacer una redada. ¿Por qué? Porque podía. Y, por supuesto, vio parejas del mismo sexo bailando, lo que ellos veían como hombres vestidos de mujeres, disfrazados de mujeres, maquillados, y empezó a dar palo. Y lo hacías todo el tiempo. Pero en un momento dado, le da un puñete a una chica trans y la chica dice, hasta aquí. No estaba planeado, simplemente sucedió. Te dan un puñete, tú respondes. Y dices, hasta aquí, hasta aquí me abusas. No puedo más. Y esa es una llama que se enciende y dura días. Y los policías piden refuerzo. Y, mira, no pasa nada. Llegan refuerzos para allí, se atrincheran, cogen rehenes y se hace un escándalo. Entonces, después de eso, las personas LGBTI de ese barrio en Nueva York dicen, estamos hartos. No vamos a soportar más abusos. No le vamos a soportar esto a la policía. Y se crea esta gran revuelta de Stonewall. Y aquí en el Ecuador tuvimos lo mismo en el año 97, en Cuenca. En Cuenca había un bar llamado Abanicos, que una noche también dicen, vamos a celebrar hoy día el concurso de belleza. Concurso de belleza gay. Entonces, de hecho, ni siquiera había una diferencia entre lo que es trans y lo que es gay en el 97. Entonces, salen unas chicas trans, transvestidas, yo qué sé. Y llega la policía al bar. Llegó la policía a Cuenca. Ahí todavía seguía haciendo crimen. Claro, en el 97. Eso sucedió en el 97. A inicios de año. Entonces, llega y, por supuesto, darle palo a todo el mundo, cerrar el bar y meter preso a quien no pudo escapar. Entonces, metieron presos a algunos muchachos cuencanos, los metieron a la cárcel y durante toda la noche los policías los estuvieron golpeando y violando sexualmente. ¿Violando? Violando sexualmente. Wow. Porque también ese es otro castigo. Pero está ejerciendo también algo, o sea, es como medio... Es una tortura. Es una tortura sexual horrible. Entonces, cuando al día siguiente, porque eso era otra, te cogían, pero no es que pasabas ocho años en la cárcel, te aflojaban al día siguiente con una multa. Y después de haberte pegado y violado a lo bestia. Estos muchachos van y buscan un abogado. Y denuncian a la policía. Y hacen un tremendo escándalo. Y también es un estalludo social. Y ese es nuestro Stonewall criollo sucedido en Cuenca. Importantísimo. Y de ahí salen que las organizaciones cuencanas, mejor dicho, las trabajadoras sexuales cuencanas trans, comienzan a recoger firmas. Entonces, las organizaciones de chicas trans dicen, vamos, vamos a hacer. Ni siquiera organizaciones, ¿qué te estoy diciendo? Mujeres que se conocían, comunidades de mujeres, trabajadoras transexuales, trabajadoras sexuales, dicen, vamos a hacerlo. Cogen un abogado, abogado de derechos humanos, van al tribunal constitucional. Y ponen el dedo en esa llaga. Este es un artículo que solamente sirve para abusarnos, para ofendernos, para violarnos, para matarnos. Tienen que salir de allí. Entonces, eso es lo que se celebra el 28 de junio del 69 en Stonewall. Por eso es la Marcha del Orgullo LGBT Mundial. Mundial. Y eso es una de las conquistas que tú me preguntabas sobre derechos humanos LGBTI ecuatorianas. Y que da como resultado que en noviembre del año 97, el Tribunal Constitucional decide que tiene que sacar ese inciso primero del artículo 516 del Código Penal de esa época y que ya no podías considerar a las relaciones homosexuales un delito. Y lo más chistoso de todo, está tipificado de tal manera que solamente podían ser delincuentes los hombres homosexuales. Porque decía, hombres en una relación sexual consentida, hombres adultos. O sea, que las mujeres lesbianas, totalmente invisibles, no existían. Por ahí también quiero entrar un poco porque, en términos feministas, la mujer, por alguna extraña razón, siempre ha estado, bueno, no por alguna extraña razón, el otro episodio... Se llama machismo. Machismo, sí. La mujer siempre ha sido, no ha sido visibilizada dentro de la sociedad. Incluso, peor aún, mucho más invisible dentro de la comunidad LGBTI antes. Incluso yo creo que todavía mucha gente cree que dos mujeres lesbianas o bisexuales o lo que sea, no existen. Como que son dos amiguitas que se quieren. Mira tú, ¿qué cosas, Belén? Estamos viendo que en el año 69, las dos lideresas de este estallido social de Stonewall fueron dos mujeres trans. Y sin embargo, a partir de ese momento, lo que hablas es del día del orgullo gay. Antes hablábamos del orgullo gay. 28 de junio, el orgullo gay. Hoy, años después, hablamos del orgullo LGBTI. ¿Cómo más? Etcétera. Entonces, sí ha habido una transición, sí ha habido una evolución en este tema. Y justamente lo que queremos es visibilizar cómo las mujeres, cómo otras orientaciones o identidades de género han desaparecido. Porque aún dentro de la diversidad sexogenérica, que somos minoría, existe, no sé, pues esta fuerza hegemónica del hombre. Eso. El gay. Claro. Es que hay que decirlo. Claro. Aunque esté mal ser gay, pero es como hombre, entonces es como que... Estoy mejor ser gay que ser una mujer lesbiana, ser una mujer trans, ser un chico trans masculino. Es invisible, no es que estén bien o mal, es invisible. Exacto. Sí. Es como... Existen. Ahora menos. No son dos amiguitas. Ahora menos. Ahora menos. Claro, ahora menos. Porque en general, la visibilidad de las luchas y conquistas en derechos de las mujeres en los últimos años es maravillosa y es grandiosa. Somos las protagonistas de este momento del mundo mundial. Ahí está el pañuelo. Somos las protagonistas. Somos las protagonistas. Así es, totalmente. Yo tengo una pregunta sobre... Estabas hablando que antes había prisión, antes del 97. Sí. ¿Cuántos años daban en prisión? Ocho años. Te ponían de las ocho años. Ocho años por ser... Pero solamente gay. Sí. Si había lesbianas. Si había lesbianas... Entraban... El policía entraba al allanamiento y seguramente pensaban que eran amigas. Es como cuando tú tienes una amiga que te dicen, mi tía viejita vive con la mejor amiga y son súper amigas. Ay, como la película Netflix. ¿Te la viste? Todo cual. Esa película se llama Amor secreto. No la he visto. Y son dos viejitas que toda la vida vivieron juntas, novias, pero nunca le dijeron a nadie. Se escribían cartas y cortaban la parte de que al final firmaban con su nombre porque no se podía nadie enterar. Y bueno, entonces, al final ellas mantenían este secreto de su familia, de sus primos, de sus hijos. Eran como amiguitas. Lo que estamos hablando sería que las mujeres antes eran como que la amiga y todo eso. Y ellas hacían eso porque tenían mucho miedo. El miedo. Pero ellas, obviamente, dentro de su casa tenían su vida normal y se hacían pasar por mejores amigas. Después, cuando ellas ya tienen como 80 años, salen del clóset recién, las dos, con su familia y se graba todo eso. El director justamente... Increíble. Es el director Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ryan Murphy. El de Glee. Bueno, no sé si he visto una Glee increíble. Y él, bueno, me parece increíble director. Amor secreto. Amor secreto. Buenísimo. Salen del clóset a los 80 años y se casan. Divino. Y pasa ahí un tiempo y después, bueno, no voy a espolear. No, no, no. Es un documental. Suficiente. Sí, ya es lo único que voy a decir y es muy bonito. Y ellas como que juntitas las manitos y que les temblaban todo. Oye, bueno, aquí en Guayaquil yo conozco algunas parejas de mujeres viejas de hecho, una amiga mía, una amiga mía mayor me decía, ay, en el supermercado me encontré con la rectora de mi colegio con la secretaria. Ellas eran súper amigas y yo le digo, son novias, son novias. La secretaria del colegio y la rectora del colegio son novias y están viejitas, ya tienen 80 años y van al supermercado y siguen viviendo juntas pero son novias. y esta mamá me decía, ¿en serio? Claro, no hay nada más invisible en la sociedad guayaquilana de antaño que el lesbianismo, por Dios. Sí, oye, y es loco porque yo, por ejemplo, yo no conozco lesbianas viejas, o sea, mayores, no conozco. O sea, para mí esto de la película fue como, Salgamos de aquí y yo te digo en corto unos nombres para conocer así. y las traemos a la entrevista si es que están salidas en kilómetros. Ah, no, bueno, no. Creo que lo hagan pero yo te cuento, te cuento un par. Bacán, bacán. Para saber el chisme, nada. Y bueno, quiero hacer esta pregunta que en términos legales, ¿qué es el matrimonio? Pero, 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 vamos a hacer una pausa. Este episodio de este podcast lo vamos a parar aquí y vamos a continuar en otro episodio porque este tema no puedo. Sí, sí, hay que fraccionar. Hay que, hay que, hay que, hay mucha información. Es mucha información y sobre todo estamos en el mes del orgullo pues estaría, está bien, súper bien tener más este tema y visibilizarlo mucho más y tengo muchísimas más preguntas y también la gente puede hacer preguntas, pueden dejar en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto las contesto y lo conozco. En la próxima. Así es, entonces, nada, pues nos quedamos aquí hoy. Eso fue Melena Suelta, grabado en los estudios de Blue Panda Records, producido por Andrea Salame, cámara Gaby Revelo y editado por Marco Vera, con música original de Blue Panda Records. Se pueden suscribir a mi canal de YouTube y escucharlo en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Belén Montero y nos vemos en otro episodio. Bye. Chuuu. Chuuu. ¡Gracias!